Vamos a dedicar a lo que pasa en Palacio de Gobierno, en vivo. Ahí se encuentran nuestros equipos y también en el Congreso de la República, porque hoy, señores, es un día crítico, decisivo en la política peruana. Por supuesto que vamos a estar analizando qué es lo que va a suceder. El primer ministro Salvador del Solar en 15 minutos, en menos de 15 minutos, ya estará en el Congreso de la República para poder presentarse y solicitar la cuestión de confianza ante el Pleno, según la carta que envió el viernes. Pero ya en estos momentos también hay una junta de portavoces intentando dilucidar cuál será la mejor solución. O se ponen tercos y no permiten que se presente la cuestión de confianza, por lo que el presidente Martín Vizcarra dice que interpretará como denegada la confianza y, por lo tanto, disolverá el Congreso de la República o la aceptarán. Se recibirá el documento, se discutirá y, por lo tanto, se suspenderá la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Aquí, más que cuestiones legales, lo que se necesita son salidas políticas, la voluntad de ambas partes. Esto nos va a poner a prueba, sin duda, en un día sumamente importante para nuestro país. La cosa está un poco complicada, pero vamos a tratar de esquematizarla en dos puntos principales, porque en estos momentos la junta de portavoces está reunida en el Congreso de la República y el primer ministro ya se está listando para, a las ocho y media, en nueve minutos, estar en el Congreso para presentarse ante el Pleno y argumentar esta solicitud de confianza que anunció el presidente Vizcarra se iba a hacer el viernes. Ya el viernes se le había alcanzado un documento al Congreso advirtiendo que esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque hoy se escogen, supuestamente, a los miembros del Tribunal Constitucional. Y digo, supuestamente, ¿por qué? Porque pueden pasar dos cosas, Pamela. La primera es que simplemente le digan, no hay fundamentos para una cuestión de confianza y no se la aceptamos, no la damos a trámite. ¿Y qué fue lo que dijo Martín Vizcarra si es que eso sucedía? Que él lo iba a interpretar como que efectivamente se le había negado la cuestión de confianza y que él actuaría conforme la Constitución. Cuando se le pregunta claramente, ¿usted va a disolver el Congreso? Él dijo que sí. En ese escenario. Ese es un camino. El otro camino es que en estos momentos el Congreso mida que no tiene los suficientes votos como para comenzar a elegir ya a los miembros del Tribunal Constitucional, que son 87 votos, entonces dirán, bueno, ¿para qué vamos a hacer esta votación? Y atendamos al Premier, ¿no? Atendamos al Primer Ministro. Esa puede ser otra opción, pero de ahí también se abren muchas opciones. Porque, ok, aceptamos, no sabemos cuál es el contenido de este documento, que se ha realizado en un fin de semana. Es una cosa bien seria la metodología, que está bien que se discuta cómo se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, pero esto se habría fabricado en una semana. Hay que conocer primero el contenido, pasa a la Comisión de Constitución y ahí puede demorar, no sé, lo que usted quiera, el tiempo que usted quiera, o no sé si es que esta cuestión de confianza también viene con límite de tiempo, ¿no? Exactamente. Le puede poner en 30 días, ustedes tienen que aprobar esto, pero bueno, eso es cuestión de voluntades en realidad. Ya el Congreso de la República ha demostrado que tiene suficiente fuerza política, porque vean cómo archivó el proyecto de ley de adelanto de elecciones al cual el presidente ni se ha referido, aunque ayer, por ejemplo, decía la ministra de la Mujer que todavía estaba pendiente. El ministro Ceballos de Justicia también ha dicho que no es un tema cerrado, pero la verdad es que el tiempo está corriendo y ahora estamos enfrentados por una nueva situación, que es el flanco del Tribunal Constitucional. Vamos a ir informando poco a poco de lo que sucede. Las cosas no están tan quietas. En Palacio de Justicia, Maju Geiser se encuentra ahí. De gobierno, Maju. Palacio de Gobierno, de Justicia. De gobierno, Maju. Buenos días, Mabel, Pamela. Efectivamente me encuentro en la puerta posterior de Palacio de Gobierno y a esta hora de la mañana y hemos visto llegar a varios de los ministros del Gabinete de Salvador de Solar. Hemos visto llegar, por ejemplo, al ministro Luis Jaime Castillo, ministro de Cultura, a la señora Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ha llegado también María Jara, ministra de Transportes y Comunicaciones, Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Flor Pablo, ministra de Educación y Edgar Vázquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Ellos en aproximadamente unos seis minutos deberían estarse dirigiendo al Congreso junto al primer ministro, el señor Salvador del Solar, para presentar esta cuestión de confianza para modificar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ellos habían anunciado que lo harían a las ocho y media de la mañana, motivo por el cual a tan solo cinco minutos de que se concrete esta hora vemos mucho movimiento en la calle de Samparados, esta es la calle posterior a Palacio de Gobierno, vemos como hay seguridad del Estado, se han cerrado también algunas de las calles de los alrededores para dar la seguridad que corresponde a un día en el que se va a decidir algo tan importante en nuestro país, porque tal como ustedes lo comentaban, Mabel, Pamela, esta sería la segunda vez que se podría estar pidiendo una cuestión de confianza que sea denegada. La primera ocasión fue en septiembre del 2017 y se le negó a Fernando Zavala el voto de confianza. Según el artículo 134 de la Constitución, esto le daría la potestad al presidente de disolver el Congreso. Nosotros vamos a permanecer aquí, ya faltan tan solo cuatro minutos para las ocho y media de la mañana, hora en la que tendría que salir el Premier junto con sus ministros, camino al Congreso de la República. Eso sucederá en unos minutos nada más, Maju permanece en el lugar.